hola qué tal cómo estáis soy más joven bienvenidos al canal esta semana se ha traído un tutorial muy fácil con lo sé lo he hecho con colores que tenía en casa que no es que he comprado los colores adredes sino los que tenía los he puesto combinándolo la verdad es que sí que me gustaba combinados y con dos rectángulos pues tenéis un chaleco una blusa para el verano sin mangas son dos rectángulos rectos vale muy fácil de hacer y el tutorial ya veréis es un minuto de tutorial porque solamente tenéis que repetir una vuelta es uno de estos puntos en zig zag que me habéis visto mil veces y que yo pues me he hecho un jersey de verano pero que lo puedes como os lo he puesto en el maniquí con una camisa para que veáis que también lo podéis utilizar en otoño perfectamente con una camisa blanca debajo o una blusa espero que os guste y que os espero el domingo con otro tutorial lo he combinado en seis colores bueno como os he dicho lo combinado en seis colores he trabajado con hilo de este de 3 milímetros pero que lo bien lo podéis trabajar en lo que queráis en lana también lo podéis trabajar perfectamente luego me gustaría ponerlo unas mangas ya veremos porque yo me voy de vacaciones hasta septiembre no vuelvo pero sí que me gustaría ponerle unas mangas unas mangas para el invierno yo he utilizado restos de lana que tenía pero más o menos yo he calculado que sobre unos 400 gramos de y lo necesitaréis vale luego es un hilo que pesa mucho también todo depende del hilo que se compre mirar la puntada es múltiplo de 17 y yo para el jersey he puesto 102 puntos en cada parte vale 102 puntos en cada rectángulo para haceros la muestra porque es súper fácil solamente tenéis que una vuelta voy a poner sobre unos 51 puntos recordar es múltiplo de 17 pues contáis 17 más 17 pues más 17 vale lo multiplicáis y lo sacáis lo que queráis yo ya te digo que puesto 102 puntos en cada parte bueno la primera vuelta vamos a hacer un punto bajo haremos punto de cadena y voy a hacer una vuelta cita en punto bajo para que no se vuelva la punta porque queda una punta mirar como por bajo queda una punta y yo le he hecho el punto bajo para que no se volviera tanto aún así se vuelve un poquito mirar en este veis se vuelve un poquito pero si le pagáis una plancha dita ellos que no lo planchado vale se os queda bien bueno seguimos haciendo punto bajo en cada punto hasta finalizar la vuelta vale veis en un tiempo sacamos y hacemos el punto está para las principiantes bueno es una locura es una locura porque es que está hecho el jersey en nada yo lo he hecho en una tarde y media una ya tenéis la vuelta en punto bajo vamos a levantar tres cadenas vale yo como sabéis siempre voy al primer punto deslizó y hago dos o tres cadenas salto 2 1 y 2 y en el tercero haremos tres varetas en el mismo punto veis ahora volveremos a saltar 2 1 2 y en el tercero de nuevo otras tres varetas en el mismo punto siempre serán tres varetas o tres puntos altos en el mismo punto y siempre vamos a trabajar con este punto volvemos a saltar 2 y vamos a hacer 3 varetas en el mismo punto 2 cadenas y aquí en el mismo o otras 3 varetas o tres puntos altos ahora vuelvo otra vez a repetir saltando 2 1 2 y 3 salto 2 1 2 y ahora vamos a hacer los de abajo que son una sin terminar 2 sin terminar y 3 sin terminar vale así en punto de piña como se llama cierro los cuatro puntos que tengo los tres y el de ahí veis y ahora salto 4 1 2 3 4 y en el quinto vuelvo a hacer otro punto de piña 1 sin terminar 2 perdón que voy a sacar y no sin terminar y 3 3 sin terminar cierro y vuelvo otra vez a hacer lo mismo aquí salto 2 vamos a subir para arriba 3 puntos altos en el mismo punto 1 y 2 y ahora vamos a hacer el pico 3 2 cadenas y en el mismo punto otras 3 veis cómo queda ahora volveremos otra vez a bajar a repetir esto veis salto 2 1 2 y hago 3 en el mismo 1 salto 2 punto de piña 2 y 3 cierro salto 4 y en el siguiente vuelvo otra vez a hacer el punto de piña dejarla y cierro y así queríamos continuaríamos y continuaríamos vale vuelvo otra vez hacia arriba no hacemos puntos de cadena ni nada entre medio 1 2 y 3 salto 2 1 2 3 2 cadenas 1 2 y 3 veis así repetimos hasta hasta donde queramos y al finalizamos igual que hemos comenzado salto 2 1 2 y 3 salto 2 1 2 y 3 aquí es que me falta un punto vale y al final con una barreta finalizamos vamos con tres cadenas y finalizamos con una barreta y ahora tenemos que repetir otra vez lo como hemos comenzado la primera vuelta haremos tres cadenas y saltaremos hasta aquí veis estos tres puntos que tenemos aquí y una vez hemos saltado pues haremos las tres varetas o los tres puntos altos aquí en este hueco volveremos otra vez a saltar los 3 1 2 y 3 y aquí en el pico haremos 1 2 3 2 cadenas 1 2 y 3 y ahora iremos de bajada y repetiremos siempre lo mismo aquí entre los dos puntos que tenemos entre los dos grupos de tres varetas 1 2 y 3 en el siguiente grupo saltando este grupo haremos el punto de piña 1 2 y 3 ahora será mucho más fácil todo vale cierro salto los dos puntos de la punto de piña y me voy aquí saltando los dos 1 2 y 3 y cierro y ya vuelvo otra vez a subir vale y repetiremos la vuelta esta pues hasta el infinito ahora haremos el pico 3 varetas dos cadenas 3 varetas tres varetas vale en el siguiente haremos pues tres varetas normales y aquí veis y aquí veis ya hacemos cuando tengamos al ladito la piña el punto de piña cierro salto los dos puntos de piña y vuelvo otra vez a hacer otro así continuamos hasta finalizar la vuelta finalizamos la vuelta a mirar veis después del pico un grupo otro grupo y aquí donde tenemos las cadenas que hemos hecho en el inicio de la vuelta anterior con una vareta y ahora vosotras decidís si queréis cambiar de color si no queréis cambiar yo he puesto otro lo he hecho a rayas porque quería aprovecharla y no vale y ha ido cortando porque no iba a subir de seis en seis colores yo he cortado luego escondido antes de nada ves el hilo por aquí vale y conforme he perdido aquí he terminado continuó con él con el otro color y conforme he perdido aquí he terminado continuó con él con el otro color cogéis otra vez subís como os he enseñado yo veis mirar hacéis punto de cadena y yo lo subo así paso por el canchillo uno ya hecho uno al principio dos y tres cadenas eso luego lo cortáis y así ya no se os sale y ya saltamos las tres primeras el grupo de tres esto ya los coges y lo podéis vale es que no tengo tijeras más pequeñas no sé dónde las he perdido chicas y ya saltó al otro grupo y vuelvo a repetir la misma vuelta que la anterior vale vamos a hacerla hasta las piñas para que luego lo vais a ver ver perdón aquí en el pico haremos el pico ya sabéis dos grupos juntos separados con dos cadenas un grupo dos cadenas y otras tres varetas o tres puntos altos salto los un grupo y otro hacemos aquí y salto veis al ladito del punto de piña y hago uno si es repetir siempre la misma vuelta 2 me falta 13 cerramos y saltamos veis saltamos los dos puntos y volvamos otra vez vale ya así pues tejéis hasta que vosotras no es la medida que necesitéis ya sabéis hasta arriba hasta el hombro tenéis que hacer son dos rectángulos dos rectángulos iguales pues ahora tejer bueno una vez que tenéis vosotros los dos rectángulos hechos yo los he trabajado he trabajado 30 vueltas vale y mide sobre 17 pulgadas y media o 44 centímetros de largo pues ahora encararemos los dos los dos rectángulos veis vamos a coser primero lo que es lo de arriba esto es el punto es reversible o sea que bueno os fijáis bien que estén las dos vueltas en el mismo vale y lo que vamos a hacer es yo voy a dejar estos dos picos del centro y voy a coser estos dos picos solamente pero solamente el pico vale vamos a coser o bien si lo queréis pasar el ganchillo eso ya es cosa vuestra coser 6 el pico pico con pico así luego coser o trópico y dejáis dos picos en el centro o los que vosotros tengáis y sois si lo habéis hecho más ancho y aquí vamos a hacer lo mismo cogeremos y vamos a conjunto atrás o también lo podéis hacer con el ganchillo como lo hemos hecho muchas veces con punto bajo punto deslizado vale esperar vamos a hacer el otro lado y luego ya cortó esto vale lo coges y lo vais color por color haciendo así puntito atrás y lo coséis hasta debajo del brazo vale un un trozo hasta que tengáis suficiente pues ahora vamos a coser todo bueno y una vez cosido como habéis visto en el principio del del vídeo así es como ha quedado el jersey pues nada espero que os haya gustado como siempre que muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme que os suscribáis al canal si no estáis suscritas que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y los espero con otro tutorial y y y y y